Una abraza profunda en mi Solo es una llamita Sigue mi fe fuerte y creciendo Y no tardará aún incendio en arder Encener mi fe, mi anhelo es Haz de mí pura y santa llamar Todos podrán ver que arde un fuego en mí Encendido por tu nombre y poder Comienza a arder Enciende mi fe Fe en fuego Si tomando una veda Enciendes otra Y esa otra Hace igual Al tú notarlo El mundo la mostrará Arderá, brillará con la santa llama Encendente mi fe Encendente mi fe Fe en fuego Fe en fuego Todos podrán ver que arde un fuego Encendido por tu nombre y poder Encendente mi fe Fe en fuego Encendente mi fe Fe en fuego Fe en fuego Fe en fuego Encendente mi fe